El vacilón ya llegué a traer vacilón El vacilón de Don Gremio, el vacilón El vacilón ya llegué a traer vacilón El vacilón de Don Gremio, el vacilón Si quieres vivir tu vida, vente pa' acá donde hay canto Trato a tu gente, hay vacilón, el gremio te está invitando Acércate que no muerdo, el timbal te está llamando No te hagas la desentendida, que a ti yo te estoy mirando Porque yo veo que tu cuerpo es sabroso mi morena Sacúdeme la cadera, aquí hay candela y me quema Y cuando llega el rumbero, a plegona de tu abuela Agárrate a la morena y baila como tú quieras Agárrate a la morena y baila como tú quieras Cuando sientas que la fiesta está buena, esto es el gremio que ya llegó Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Goza, goza la vida entera, mueve la falda como tú quieras Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Vente, vente, vente pa' acá, toma un impulso y salta pa' allá Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Porque yo tengo la fuerza, vente pa' acá, canto sabroso, eso es verdad Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Si quieres goza la vida, la fiesta ya se está armando Te ato a tu gente hay vacilón, el gremio ya está tocando Tú no me mires con miedo, soy choro pero no malo La calle a mí me ha enseñado, por eso tengo mi encanto Estoy en celo de tipo, ajeto, Rubén y Barreto Esos y son plegoneros, cantan y tocan bien buenos Y cuando escucho los cuero es porque estamos presentes Agárrate a la morena y baila como tú quieras Agárrate a la morena y baila como tú quieras Cuando sientas que la fiesta está buena, esto es el gremio que ya llegó Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Somos sangre nueva ya como tú ves, vente pa' la rumba, vente pa' acá Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Porque soy choro pero en lo bueno, sonido de la calle donde crecí Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón Pa' toda la familia se lo dedico, pa' toda la gente esto es pa' bailar Vacilón, vacilón, está muy bueno el vacilón A ver, a ver cómo está mi gente, cómo está gozando Porque yo tengo la fuerza Vamos a ver cómo tú gozas mi negra Tú no me mides de esa forma mamita Comienza la fiesta Mira cómo vamos ¡Azúntame! Ay, 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 ay ay, 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 Música El vacilón ya llegué a traer vacilón El vacilón de Don Gremio, el vacilón El vacilón ya llegué a traer vacilón El vacilón de Don Gremio, el vacilón El vacilón, ya llegué a traer vacilón El vacilón, de nombre mío, el vacilón El vacilón, ya llegué a traer vacilón El vacilón, de nombre mío, el vacilón El vacilón, ya llegué a traer vacilón